Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal, yo soy Arno Nogués y hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante, bastante controversial, por así decirlo, por qué no decirlo, y es sobre si va a haber un crash en bolsa, si no, en qué sectores va a haber este crash, teniendo en cuenta la inflación y los datos del IPC, del índice de precios de consumo de la semana anterior, más las declaraciones de la FED, lo revuelto que está el mercado ahora mismo, vamos a ver, al menos desde mi punto de vista, qué va a ocurrir en el mercado, qué puede ocurrir, qué posibilidades hay, y además contrastar un poco las opiniones de los inversores más grandes que existen, al menos en el mundo, como por ejemplo el señor Michael Berry, el protagonista o el que inspiró la película The Big Short, La Gran Apuesta, así que, sin más dilación, vamos a ello si te parece, no sin antes decir que me puedes seguir en Instagram, ya sabéis, la red social, porque es totalmente gratuito y porque por ahí comento, empresas que me gustan, empresas que compro, empresas que vendo, empresas que pintan bien, lo que pienso sobre el mercado y un montón de contenido gratuito, porque lo hago porque me gusta, porque me lo paso bien con vosotros, que oye, que te estás perdiendo si no me sigues en Instagram, así que el link en la descripción o me puedes buscar en la aplicación como Arnau Barra Baja Nogues, también puedes seguirme en Twitter y bueno, tienes los enlaces en la descripción. Dicho esto, vamos a hablar ya sobre la coyuntura de mercado y antes de ver lo que puede ocurrir, vamos a ver qué está ocurriendo ahora mismo. La inflación, ¿la inflación qué es? La inflación es el aumento generalizado de los precios en una economía, la inflación ocurre principalmente cuando se, primero, cuando se incentiva el consumo y también cuando se imprime más dinero del que hay. La inflación normalmente, históricamente, se ha cifrado en un porcentaje del 2,5%, es decir, cada año el dinero vale un 2,5% menos o cada año hay un 2,5% más de dinero en circulación. Se ha demostrado que manteniendo la inflación en esta cifra, lo que ocurre es poder expandir la economía y optimizar la expansión de la economía sin fastidiar a los ahorradores. Pero, ¿qué ocurrió? Que en el 2020, en marzo, hubo el confinamiento y toda la pandemia que todo el mundo ya conoce. Entonces, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo y los demás bancos han tenido que lanzar paquetes de estímulos imprimiendo dinero o comprando bonos basura para poder estimular la economía y que, pues, no quiebre todo. Debido a esto, unos un año y medio, ya casi después, lo que ha ocurrido es que tenemos, pues, inflación. Es decir, los precios han aumentado principalmente porque ha aumentado la masa monetaria en circulación. ¿Qué ocurre? Bueno, que la inflación se publicó la semana pasada, el dato del IPC interanual, el cual es a mes de junio del 5%, es decir, a la mitad del año es el doble que el objetivo anual. La inflación, si se dispara, puede llevar a cabo en una hiperinflación, que básicamente es que se descontrola la inflación y puede acarrear muchísimos daños a nivel de importaciones del exterior, etc. Esto es lo que ha ocurrido en países como, por ejemplo, Venezuela o lo que ha ocurrido en países como, por ejemplo, Argentina. ¿Significa que el dólar va a empezar a ser un nuevo bolívar? Evidentemente, no. Pero bueno, sí que es verdad que hay que parar los pies de la inflación antes de que se salga de control. ¿Cómo se paran los pies de la inflación? Dirás, Arnau, mira, se paran con una medida muy sencilla, que son la subida de los tipos de interés. El tipo de interés es el precio del dinero. Cuando tú pides un préstamo para comprarte lo que sea, y pidas 100 euros o 100 dólares de préstamo, sabes que tienes que devolver ese dinero y, además, unos intereses. Eso es para que nos entendamos el tipo de interés. Entonces, actualmente la Reserva Federal lo ha mantenido entre el 0 y el 0,25%, lo cual son tipos de interés ridículos, súper bajos. Los tipos de interés bajos lo que hacen es fomentar y potenciar la economía. Una vez hemos visto un poquito en la situación en la cual estamos ahora, que, claro, están los tipos de interés bajos para potenciar la economía, a la vez que la Reserva Federal está comprando bonos basura para imprimir dinero y también, pues, ayudar a la economía, pero esto está generando inflación, lo cual es perjudicial. Vamos a ver por qué la inflación es perjudicial para la Bolsa. Principalmente por lo siguiente, porque, como hemos dicho, la inflación, para controlarla, se combate con la subida de los tipos de interés. Si subimos los tipos de interés, subimos el precio de las deudas. ¿Qué ocurre? Que en Bolsa hay muchas empresas, sobre todo las Growth, las tecnológicas, etc., que son empresas que se nutren de la deuda en sus primeros años, se endeudan muchísimo para conseguir establecer su modelo de negocio y luego ya generar beneficio. Si hoy suben los tipos de interés, las empresas van a tener una deuda más cara o un acceso menor a la deuda. Por eso, cuando hay miedo a una subida de tipos de interés, las acciones Growth, de crecimiento, bajan. ¿Por qué? Porque es más caro pedir préstamos, sencillamente por eso. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que ha salido la Reserva Federal a hablar, salió la semana pasada, y lo que dijo fue lo siguiente. Que sí, que hay inflación, que son conscientes, pero que ellos creen que va a ser transitoria. Es decir, es una inflación puntual debido a los estímulos que ha dado la Reserva Federal de carácter extraordinario. Lo que ocurre aquí es que Jerome Powell en su conferencia dijo que no iban a subir los tipos de interés hasta al menos 2023. Pero el viernes, ahora no me acuerdo el nombre, un ejecutivo también de la Reserva Federal dijo que igual los iban a subir en el late 2022, es decir, a finales de 2022. Entonces, como hay un poquito de incertidumbre, por eso los mercados bajaron el viernes y por eso la tónica de hoy imagino que también será lateral. Vale, muy bien. Ya hemos visto cómo estamos, qué está ocurriendo, qué es la inflación, etc. Vamos a ver ahora qué creo que puede pasar con el mercado. Inversores como por ejemplo Michael Berry, que se ha hecho también muy famoso últimamente porque ha vuelto a Twitter, ha empezado a decir que estamos ante la mayor burbuja del mundo, que todo está sobrecomprado, que va a haber un crash increíble. Muchos inversores también creen que va a haber un crash increíble. De hecho, Donald Trump en otro día salió en la CNBC a hablar y dijo que él no tenía acciones porque cree que el mercado está claramente sobrecomprado, es decir, bastante caro. Bueno, el SP500 ahora mismo está en un PER de entre 23 y 24 veces, lo cual sí le sitúa en un PER un poquito por encima de su PER histórico, pero tampoco una locura. Además, teniendo en cuenta que ahora la mayoría de las empresas del SP500 son tecnológicas que ya sabéis que tienen un PER normalmente más alto. Hay que hacer un ajuste con el Free Cash Flow para realmente llegar su valoración, su cotización de valoración intrínseca. Pero bueno, el PER del SP500 ahora mismo está entre 23 y 24 veces. Luego tenemos otros inversores que no, que creen que esto es el principio porque empieza una nueva era tecnológica, nueva era con los coches eléctricos, con las nuevas energías renovables, con todo esto empieza una nueva era. Y claro, hay dos posturas totalmente opuestas que vale la pena confirmar. ¿El mercado va a subir? ¿Va a empezar un radioalcista después de esta consolidación que llevamos teniendo estos últimos meses? ¿O va a haber un crash? Bueno, pues aquí te voy a dar mi opinión. Mi opinión es que sí, el mercado está sobrecomprado. Si cayese un 20% no me sorprendería porque es verdad que hay muchas empresas sobrecompradas que no valen lo que cotizan. Hay muchas empresas que en definitiva, bueno, sin más, y también están empresas cotizando múltiplos poco atractivos. Vale, esto es cierto. ¿Pero qué pienso también? Pienso también que hay millones o miles de empresas que pintan súper bien, que están súper bien posicionadas y cotizando a unos múltiplos bastante razonables. Entonces, ¿qué no haría yo? Lo que no haría yo ahora mismo sería comprar un índice, por ejemplo, indexado al SP500. ¿Por qué? Porque te estás comprando todo el mercado. Yo creo que el mercado en general sí que está ligeramente sobrecomprado. Es cierto que podemos ver un crash, no sé cuándo ni dónde, pero yo creo que lo podremos ver. Entonces, yo lo que haría sería no comprar el SP500, no comprar un fondo que abarque toda la economía estadounidense, sino que lo que haría sería seleccionar una a una las acciones. Porque creo que hay acciones muy buenas, con muy buen potencial, que están ahora mismo en muy buen precio, incluso saliendo de consolidaciones que llevan mucho tiempo, por ejemplo, SillyMited, Apple, Amazon, etcétera, Facebook ya roto. Creo que hay empresas que lo van a hacer muy bien, pero creo que el mercado en general sí que puede que esté sobrecomprado. Entonces, ¿qué haría yo rápidamente? ¿Y qué estoy haciendo yo? Seleccionar las empresas individualmente. Es decir, no comprar el mercado entero, sino comprar, pues mira, el SP500 está sobrecomprado, pero es que igual me lo invento. Apple pinta muy bien, pues compro la acción de Apple y compro la acción de Spotify y compro la acción de SillyMited, compro acciones por separado, individuales, analizadas por mí, de tal forma que así puedo asegurarme que lo que compro al menos no está sobrecomprado. De forma que si hay un crash en el Nasdaq, o en el Nasdaq, o en el SP500 o donde sea, pues me recuperaré mucho más rápido e incluso ni siquiera me afectará. Entonces, yo creo que esa es buenamente la estrategia que voy a llevar a cabo y que estoy llevando con los clientes de Boring Capital durante estos meses. La verdad, yo creo que es lo más inteligente, lo más acertado, también para lavarse un poco las manos de, oye, que si hay un crash, no sé si va a haber un crash o no, pero por si acaso, yo me aseguro de las empresas que selecciono y tranquilito me quedo. Entonces, si quieres que te diga algunas empresas, bueno, pues por ejemplo, Amazon ahora mismo parece que está saliendo de esa consolidación que lleva muchos meses, Netflix posiblemente vaya a salir de la consolidación también, Spotify creo que va a recobrar ahora mismo el tramo alcista, SillyMited ha vuelto a hacer máximos históricos, ya sabéis que la lleva hablando desde que valía 160 dólares, ahora vale casi 300, CloudFair, Net también está bastante interesante, Apple, Tesla, aunque Tesla creo que sí que está sobrecomprada, pero a nivel técnico pinta muy bien. En definitiva, hay muchas empresas haciendo muy buenos suelos, muy buenas consolidaciones, Snapchat, que yo creo que tanto para corto, para medio como a largo plazo podemos encontrar muy buenas oportunidades, aunque ahora mismo haya el mercado sobrecomprado. Entonces, espero que me haya podido explicar, espero que se me haya entendido, cualquier cosita me la comentáis por comentarios o por Instagram que os contesto antes y yo os contesto la duda que tengáis. Dale un like al vídeo si te ha gustado, por favor, y suscríbete al canal si no lo estabas. Un abrazo y nos vemos con un próximo vídeo cuando lo suba. Adiós. Adiós.